Mensaje de los Pleiadianos. Actualización de Mayo. Amados, los saludamos. La tercera fase del nuevo amanecer, de la nueva era, ha dado comienzo a través de su plano terrestre, con un acelerado gran viento de cambio. Esto ha reabierto a una serie de rejillas energéticas, ha cambiado el punto de rotación de su planeta. Y ha dado lugar a un proceso de pulsos puros, lentos y continuos, que están recreando a un nuevo diseño, para una realineación y activación constantes de la conciencia, en todo el planeta. Trabajadores de la luz, durante este tiempo, muchos de ustedes han sido guiados, a crear y a activar dentro del planeta, a una red de vórtices estratégicamente posicionados, para el soporte, de este periodo de transición, a la tercera fase la era, del nuevo amanecer en la Tierra. En su momento, este cambio activó a estos vórtices, e interactuaron colectivamente entre sí, en la apertura de una red de luz pura, que se entretejió alrededor del planeta. A medida que el Sol se reposicionaba, los rayos fueron entrando en cada vórtice y expandieron la capacidad de sus recipientes, para mantener a todo el brillo de la luz diamante de Dios. Esta red de luz entre cada vórtice es multidimensional, y es responsable de la creación del levantamiento de los velos, para la liberación final de la densidad, e ilusión internas del planeta. Esta desconexión de la ilusión anclada, que ha estado operando en su planeta, durante todas sus vidas, los libera de lo que los ha mantenido en la separación de la verdad. Este lanzamiento, los ha habilitado a volver a conectarse a la verdad, ya que cuando se levantaron los velos, el planeta Tierra se movió energéticamente, a un lugar donde la ilusión ya no puede sostenerse por completo. Esto les permitió moverse en una espontánea realineación, con su naturaleza espiritual del yo superior. Ahora pueden anclar, y estabilizar en sus vidas, a medida que continúan en una condición humana de la Tierra, a experiencias de la realidad, libres de drama. Este es el momento para que te abras a un estado de vida con grandes cambios conscientes en tu realidad humana interna, que te permitan incorporar al estado de tu ser superior, y te provoquen una gran transformación interior. Ha ocurrido un reinicio completo de las alineaciones dimensionales de la Tierra, y a través de este nuevo entorno, les posibilitará su estabilización dentro del reino multidimensional del yo superior. Para aquellos de ustedes, que están en una búsqueda espiritual, les resultará más fácil moverse en sus alineaciones, con su ser superior. El componente esencial de sus transiciones, está en sus corazones. Su corazón, es la puerta que les da acceso a esta alineación. Su corazón, es la herramienta para el reingreso de su ser superior. En su corazón, está la clave que les permitirá navegar en sus transiciones, para sus realineaciones en el camino espiritual con la conciencia de la realidad multidimensional de su ser superior. Dentro de esta realidad de la verdad multidimensional, encontrarán a muchos niveles diferentes de orientación, que existen a más allá de los niveles ilusorios de la tercera dimensión. Dentro de la orientación de este espacio, comenzarás un nuevo camino, y comprensión de tu naturaleza esencial, dentro de tu multidimensionalidad. Este es un momento de rápido crecimiento, a medida que se realinean podrán obtener en sus conciencia, a una maduración interior que los reconecte con el sagrado espacio de sí mismos. Este es el momento, para que entiendan a la importancia de su evolución individual, y cómo esta reconexión, afectará profundamente, a su propia, e innata relación con toda la humanidad. Solo en la esfera de su propio corazón, es que podrán encontrar a la esencia de su enfoque natural, que les permitirá entender, y ver en sus experiencias directas de la realidad. La inmensidad de este espacio, los interconectará con toda la fuerza vital del universo, que surgirá a través de su corazón. Comenzarás a comprender cómo tu enfoque en el ser es en realidad, la acción más profunda de amor para toda la humanidad. Cuando te enfocas en la inmensidad de tu ser, interactúas naturalmente, con toda la fuerza vital del interior del universo. Sepan que cuando eligen ingresar a su corazón, experimentan una alineación completa con la unidad, entonces afectan y alteran profundamente a toda la humanidad. Con esta acción, se conectan con la realidad de la unidad. Tómate un momento a la vez, para llevar a tu ser a este realineamiento con la verdad, a través de tu corazón. La esfera de tu corazón es tu camino, es una luz guía que te reposiciona dentro del aspecto sagrado del reino expandido de tu conciencia de tu expresión multidimensional. Comienza a desarrollar esta conexión con tu corazón, con una práctica diaria. La energía de tu corazón abarca, por completo, el área física del pecho. Coloca las palmas en tu pecho. Lleva tu atención a las palmas puestas sobre tu pecho y respira conscientemente. Mientras respiras, lleva tu atención a tus manos, percibirás, y tendrás acceso a la energía natural que se mueve dentro de tu corazón, y que te ayudará a dejar ir. Esta acción de dejar ir, te alineará más profundamente dentro de la apertura multidimensional del corazón. Mientras trabajas con este proceso, usa el sonido sagrado, ENAJ, ENAJ, TAE. Este sonido expandirá para ti, el flujo de reconexión del interior de tu corazón. Con esta simple acción, comenzará la realineación y expansión del espacio sagrado de tu corazón. Darás un paso consciente en la activación de tu corazón. Con el uso de la herramienta del corazón, crearás a tu punto de entrada, a los reinos de tu conciencia del ser superior. Este es el momento de tu reconexión, con tu aspecto sagrado del ser superior. También, es importante que comprendas que tu condición humana, desempeña un papel esencial y vital en tu vida. Ustedes están teniendo una experiencia humana en el planeta Tierra, y en esta encarnación, más que en cualquier otra vida, deben hacer las cosas de manera diferente. En lugar de dejar el cuerpo físico durante la muerte, para reconectarse con su naturaleza espiritual, deben celebrarla conscientemente, con su ser espiritual, a medida, y en simultáneo con sus experiencias humanas en la materialidad. A medida que se reconecten con su aspecto espiritual, la relación con su ser humano se moverá a través de cambios significativos. A través de los profundos conocimientos de su ser superior, podrán apoyar con amor y compasión a su persona humana. Este proceso de profundización en la comprensión y compasión de sus imperfecciones humanas, cambiará naturalmente la relación con su ser humano, desde la autocondena, a la autoaceptación. Finalmente, a través de sus profundizaciones, y de sus nuevas alineaciones internas, con la verdad de los reinos superiores, es que podrán llegar a una comprensión de su viaje personal, en este plano terrestre. Podrán abrirse a las experiencias de todo su viaje humano, luego se convertirán en un testigo de la propia historia, que desarrollaron en sus vidas hasta este momento. Comenzarás a apreciar tu propia experiencia humana, y a todo lo que has vivido a lo largo de tu viaje. Este entendimiento, te facultará con más claridad. La nueva perspectiva de la verdad obtenida, hará crecer tu compasión, y la mantendrá, dentro de la suma total de las experiencias que has vivido dentro de la ilusión, de la tercera dimensión. Este saber que no viniste para ser perfecto, te abrirá una perspectiva directa, que te permitirá honrar tu camino. Lo más importante, te sostendrás con la verdad, de haber hecho lo mejor que has podido, en todos los momentos, durante tu experiencia humana. A través de esta profundización en la verdad de tu viaje, como ser humano, podrás moverte a un lugar de autoliberación. Por lo tanto, a través de las percepciones de esta conexión con el yo superior, tu aspecto humano comenzará a sentir el amor, de este proceso natural. A través de este proceso de autorresurrección, es que podrás comenzar a prosperar en la vida, a nivel humano. Un aspecto de tu misión en esta vida, es este proceso de autorrealización, que conlleva el elemento esencial de la autoaceptación, que es el amor propio. Todo este desarrollo, y acción de amor propio, pondrá fin a la guerra interior de tu separación interna. Este es un tiempo glorioso, para aquellos de ustedes, que caminan por el sendero de la conciencia. Ustedes han tenido un gran coraje y confianza, y han dado los pasos necesarios, hacia adelante guiados por su ser. Has hecho tu camino despertando, y recordando lentamente. Este es el momento de utilizar por completo a estas nuevas aperturas multidimensionales, que ahora han sido estabilizadas para ti. Tu universo, te está apoyando en esta transición completa. Los grupos universales están trabajando en asociación con los reinos espirituales, para crear estabilidad dentro de las aberturas de la Tierra, así ustedes puedan hacer sus transiciones. La Tierra, es el único planeta en este universo que no opera a través de una base de comunión telepática, en la comunicación con su forma física. A través de los dramáticos cambios dimensionales, que han tenido lugar dentro de la plataforma energética en la Tierra, hay reconexiones dentro de sus propias conciencias. Esto los ha sometido a un completo restablecimiento metamórfico, que ha afectado a todos sus sistemas internos de sus cuerpos físico, y energético. Las áreas de su cerebro se han reabierto, y reiniciaron durante la activación de la segunda fase de la transición a un nuevo amanecer, en el momento del Año Nuevo. Durante el reciente impulso de la tercera fase de transición en su planeta, el centro telepático del cerebro, ha comenzado a reactivarse. Experimentarán desarrollos continuos dentro de sus centros telepáticos, que continuarán abriéndose, hasta que les permita desarrollar el uso completo de sus capacidades telepáticas. El centro telepático dentro de sus cerebros, ha sido reabierto, con el propósito de permitirles cumplir, y completar sus misiones en sus caminos, para sus reconexiones con las comunidades universales. Algunos de ustedes, ya han comenzado a desarrollar la telepatía en sus caminos, y están trabajando consciente y específicamente, a nivel grupal, con la fuerza vital de su universo. Muchos más de ustedes desempeñarán roles esenciales dentro de la comunidad universal. Para ocupar su lugar y desempeñar su papel dentro de la comunidad universal, deben poder utilizar sus habilidades de comunicación telepática. Esto implica trabajar en su capacidad natural de la telepatía. El planeta Tierra necesita recuperar su lugar completo dentro del universo, así se convierta en un miembro activo dentro de la comunidad universal. Este es un proceso predestinado, que tendrá lugar a medida que continúen avanzando a través de esta fase de transición del nuevo amanecer. La Tierra tiene roles esenciales que desempeñar dentro de la comunidad universal, a medida que avanzas hacia la cuarta fase, esto te abrirá a tu reconexión consciente con toda tu herencia. Sepan que la comunidad universal está apoyando plena, y energéticamente a esta transición. Su universo no podrá avanzar a su completitud, hasta que su planeta regrese a una realineación consciente con el todo. Con esto, nos referimos a alinearnos en unidad, con la conciencia de Dios, que existe en toda la vida que es la fuerza de la energía interna de este universo. A través de sus reconexiones con la comunidad, todas las energías universales se transformarán dentro de la luz de Dios, en otro entorno multidimensional. Cada uno de ustedes desempeña en sus reconexiones, un papel fundamental en esta fase de transición. Esta ha sido siempre la misión para unirte a la comunidad universal. Cada uno de ustedes, lleva dentro de sí mismos a un aspecto divino único, que constituye al todo. A medida que toman medidas para realinearse con su conciencia del ser superior, sus habilidades naturales se reactivan automáticamente, lo que los lleva a recordar y a realinearse con sus lazos universales, hasta que completen sus misiones. Todo este proceso de transición tiene que ver con la reconexión, la reunión y el recuerdo de sí mismos. Ahora que los velos de la ilusión se están levantando, tienes la capacidad de seguir avanzando con elecciones conscientes que te permitan cumplir con el aspecto sagrado de tu ser superior, que siempre se ha mantenido completamente intacto, y que está esperándote a más allá de los velos. La luz de Dios del interior de los rayos del sol, está viniendo hacia ti. Ábrete al sol como una flor, así recibas en el interior de tu corazón, a la iluminación, y al toque del despertar de la luz de Dios. Tú eres a quien has estado esperando. Bendiciones, somos los pleyadianos. A través de Chistinday. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.